Manjares, rosquillas, cosa de horno y queques nicaragüenses salen a diario de los hornos de la única pastelería y dulcería nicaragüense en Zaragoza. Soy Olga María Reyes, soy nicaragüense. Soy la propietaria de Pastelería La Felicidad, ubicada en Zaragoza, España. La he fundado con mis hijos y mi esposo desde hace nueve años. La nicaragüense Olga María Reyes llegó a España en 2005. Trabajó limpiando casas y cuidando a adultos mayores. Recuerda que en cada lugar donde trabajaba caía en gracia y sus jefes le permitían hornear pasteles. El nombre de Felicidad es porque yo, el primer trabajo que tuve fue que cuidé a una abuela que se llamaba Felicidad. Y yo le prometí a ella que algún día iba a tener una pastelería y que le iba a poner su nombre, porque ella era muy buena conmigo. La nicaragüense trabajó durante diez años para una pareja de la tercera edad. Los cuidaba y se hacía cargo de la casa. Además, les horneaba reposterías y postres nicaragüenses. Cada año yo les regalaba a la pareja un queque o una tarta. Y cada vez que les regalaba se asombraban más, porque los decorados, pues, cada año eran mejor. Aunque yo ya sabía decorar. Entonces, la última tarta que yo le regalé a él fue una guitarra. Entonces, él se asombró mucho y me dijo, no, Olga, tú ya no puedes seguir trabajando en empleada de hogar, ni cuidando. Señores, tú te tienes que montar tu propio negocio. Entonces, yo le dije, no, es que yo no tengo ahorros, no puedo. Entonces, él me dijo de que no me preocupara por eso y que él me prestaba el dinero sin interés. Su antiguo jefe le prestó unos 16 mil euros para el pago del alquiler. Además, compró un horno, una vitrina, una refrigeradora y una mesa. El inicio del negocio fue duro, porque Olga María tuvo que combinar su emprendimiento y otros cuatro trabajos. Y fue muy difícil, porque además de los cuatro empleos que tenía, venía a la pastelería y elaboraba, porque solo yo elaboraba. Entonces, como fue tan difícil, tuve que enseñarle a mis hijos y a mi esposo. Al inicio éramos cuatro personas, que se componían de mis dos hijos, mi esposo y yo. Actualmente ahora estamos siete. Tengo tres sucursales. En la principal estamos mis dos hijos, dos trabajadores y yo. Y en la otra sucursal está mi esposo y en la tercera está mi nuena. El día de su apertura, solamente lograron vender 30 euros. Hoy, los ingresos son un poco mejores. Estamos aquí desde el año 2015 y ofrecemos bollería nicaragüense, como es pico, empanadas, cosa de horno, rojía, hojaldra, tartas o queques de Nicaragua. Le ofrecemos pico tostados, pico suave y pico especial. También tenemos las riquísimas empanadas de arroz, queso con azúcar y piña. Tenemos pastelitos de pollo, de piña y de queso. Las riquísimas cosas de hornos, rojía, hojaldra, semita de arroz, semita de cazoleja, torta de mantequilla. La felicidad es la única dulcería y pastelería nicaragüense en Zaragoza que elabora queques nicaragüenses con ingredientes traídos desde Nicaragua. En la entrada del local también hay un largo pasillo de productos nicas que incluyen chiverías, café presto y pinolillo. También promueven las tradiciones nicaragüenses y cada año celebran la purísima en su local. A mí me llena de placer que vengan y se sorprendan de todo lo que les ofrecemos. Hay gente que viene de todos lados, de Madrid, de Barcelona, de Murcia. Me pongo orgullosa cuando me dicen de que todo está riquísimo. En Pastelería La Felicidad los esperamos con todo gusto para que degusten la bollería y los pasteles o tartas. Los esperamos en la calle Elisaz 1, en Compromiso de Casper 69 y en nuestra principal que es calle Cerero 43. Y para los que están fuera de Zaragoza también pueden hacer sus pedidos en la página web pastelerialafelicidad.com Y nos pueden seguir en las redes, en Facebook y en Instagram y estamos como Pastelería La Felicidad. Nica Migrante soy, Nica Migrante soy y en cualquier lugar donde voy soy nicaragüense por gracia de Dios.